¡Wolf Downer! Por el Bowser de Master ¡Excelente! Tenemos doble Bowser Para más placer, para más destrucción Ahí jugándole Contra ese Link de Ova Que no entiende de reglas Ni razones, jugando de una manera muy impredecible Usualmente Sí, lo que es predecible es que Ova es impredecible Ahora tenemos aquí A Master abriendo un poco el escenario Moon concretando el primer stock Quitando el primer stock de Ova Muy bien, ahí Jugando un poco con más de cautela Contra Manny Manny intentando el Downer Muy bien, Master Ya está dentro del escenario Haciéndole sándwich a Ova Wow, los dos Bowser fuera del escenario Viene el El Dash Attack de Link Hace poco de año, pero no mata Viene ese pase a Up Smash de Wolf, no se va este Bowser de Master Ahora sí se va con el Down Smash Forward Smash Se forma para recibir los Smashes Y el equipo rojo ha perdido un stock Cada uno Garritas Benitez sigue con sus tres Master dice no Suficiente Tenemos otra vez todo dos a dos Una ligera ventaja del equipo rojo Por porcentaje Ova haciéndose string de backers Backers Moon jugando uno contra uno ahí Con Manny Muy bien Ahí parece que va a castigar Se tardó un poquito Muy bien El Downer de Moon Terminando Siguiente stock Ufff Exquisita jugada de Master Concretando el stock Sin embargo Regresando al escenario Recibe un castigo tremendo de Ova No suficiente para quitarle su stock Master ahí con 110 Bowser pues es un tanquecito Tanquezote Aguanta unos buenos madrazos Cuidado ahí con Wolf Wow Es la tercera cuerda Su propio compañero Para más placer Manténle un poco de variedad al juego Forward Smash The Master Mandando a Ova En la orilla Cuidado ahí Manny contra Moon Manny condicionando ahí A Moon Lo lanza hacia el Ova Smash The Link Sin embargo no le da El tiro de Wolf Mil años de duración Muy bien ahí La bomba de Link por ahí Abriendo el escenario Ova no logra regresar Y tenemos un 2B1 Moon está En kill percent Un vaquero de Wolf Y puede terminar Poner esto uno contra uno Muy bien ahí Cuidando los dos Bowser No desesperándose Muy bien Moon Abriendo el escenario Tratando de mantener A Manny en medio De los Bowser Veamos que está intentando Tal vez un Graf Un Side B Sin embargo Manny no se deja Manny esperando Hacer un Graf A castigo Ese Nair A Japs Oh Ese Ova Smash Que no alcanza a jalar A Master Master todavía Tiene bastante Tiene un buen porcentaje Tiene 42 58 Tiene Tiene mucho Parada todavía Master ahí Tiene que tratado de concretar Parece un Backer ahí De Moon Downer Y se va con el Downer Muy bien Master ahí Se ha jugado El Downer Ova Smash Que tuvo Fue exquisita Y esto pone El primer juego 1 a 0 A favor Los Bowser Y bueno Mientras nuestros jugadores Están eligiendo El escenario Banean Se condicionan Se ponen de acuerdo Se motivan Si Recordamos que Baneamos dos escenarios El ganador Banea dos escenarios Y el equipo perdedor Elige directamente A donde jueguen El segundo juego Muy bien Por aquí Concentrando Chakra Para nuestro siguiente juego De dobles Veamos Player Game Un vistazo Los jugadores Aquí Moriéndose de acuerdo Comentando las jugadas Viendo que les salió Que pueden cambiar Tal vez los tres salió Porque no han entrado En monos en Bueno Ya están de acuerdo Excelente Bueno Vamos a la acción Otra vez los Bowser Contra los espadachines Tenemos un cambio Tenemos ahora A Ike De parte del equipo azul Manny Mr. Nerd Esos nerds Bien aprovechados Pueden ser letales Y Manny Es un especialista En ello Ahí lo vemos Concretando Muy bien los castigos A Manny No despertose Wow Ese grab Frechazo Parecía algo más Condicionando ahí Con el otro Sin embargo Más Tira la acción Adicional Caster Downer Otro Downer Queriendo entonar El escudo de Oga Oga con esa forma A los más Le pegan los dos hits Otro Uy Ese Downer Castigado De manera magistral En parte De Ike Manny Este Downer Trae haciendo el sándwich A los Bowser Ya perdieron Estocado Uno de los Bowser Y no tienen más nidos Para más placer Para más confusión Otro Contra Tratamos de leer Las reacciones De Master El Master Lo espera Muy excelente No se desespera Empezar a tener La desventaja Muy bien Ahí Master La cobertura Con Ova Smash Moon aguantando Ahí en la orilla Wow Ahí Ova Termina con otro Stop Moon Grabs Y no se desespera Oven 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 Caves Parecido De Javes Un down Smash De Ike Muy bien Fuera de la station Se va Uy Regrisa Dice Si decides Volver Le matamos Pero no Parece Ova Se niega a morir Y viene el spike excelente de OVA Y viene el backer de Moon Es suficiente Un au pair Moon tomando dos toques en menos de 5 segundos Muy bien El Master tiene que cuidarse Un buen Demasiado para poder ayudar a Moon Moon están haciendo sandwich Y va a zafarse de manera muy tranquila Y yendo la versión de OVA Y haciendo los grids con este Down Smasher OV para más placer Down Smasher Castellado Ahí apuntando a Moon En el que le sacaba Todo el provecho a este ataque Vamos a ver este Down Smasher Y bueno Algo termina con este backer Y bueno Esto ya tenemos Uno a uno Veamos que Estarán pensando Nuestros amigos Bowser Moon y Master Parece que Están ahí discutiendo Lo que van a hacer Vamos a banear un poco más tranquilos Después de manejar la situación Teniendo ya este Este set uno a uno La visita es la buena Y bueno A ver Están en la parte de los baneos También Proponen Poké Proponen Poké Parece que se iban a ir Eligiendo una canción Digna De este tercer juego De el Centro dobles Excelente Ya han sido personajes Stage Ahora vamos para la acción Muy bien Entrando con este side Inmediatamente Mane al Bowser De Moon Muy bien Le hace una plancha Ahí Bowser A Link Downer A Mane Muy bien Moon castigando A ambos jugadores Del equipo A su otra plancha Ova Queriendo ahí Hacer el spike Temprano No han pasado ni 30 segundos Ya estaba pensando En el primer Stop De Moon De forward Es más Parecía algo más De Mane No lo aprovecha Empiezan los Ners Master ahí Bien Muy bien Lucina Cortando las acciones De Mane Ahí Excelente Esperando El throw Para poder castigar A quien estaba haciendo Graf Muy bien ahí Master Mucha paciencia Aguantando bien A Link Sin embargo No logra No logra Castigar Ahí Mane Sacando NER NER A Open A punto De tomar Stock De Lucina Viene NER A Fulmerer Y bien SIDVIC Casi totalmente Cargado De Mane Destruye a Moon Destruye a Master Con un backer Y bueno Ahora el equipo rojo Los tiene En el edge Uy Ese counter Exquisito Excelente jugada De Moon y Master Por si no lo vieron Fue muy rápido Master cargando Su counter Moon aprovechando Unza downer Counter Unz se alcanza Safari Y se mueren Los dos stocks Del equipo azul Ahora Tenemos a Moon Otra vez Acomodarnos Un poco más Poder meter daño Ova ahí Tratando de Engañar Con sus Conversiones De Link El parry De Master Sin embargo Era difícil Aprovechar No está muy bien Acomodado Cuidado ahí Querían tener a Master Hacerle sandwich Falla ahí Ova con el Forward smash Metiendo presión Con la bomba Moon muy bien No caían Las provocaciones De los espadachines Sin embargo Mane alcanza A pegarle un Down smash Tomando este stock Y ahora Mane también Toma un stock De Lucina Muy bien Ahora el equipo rojo Debe Maximizar Esos stocks Que le quedan Sabemos que Moon se puede Emparejar esto Rápidamente Muy bien Master Ahí tomando Un stock De Ova Ova lanzando Este Este dash attack La plancha Lucina Lucina Pensando Un poco más Cómo castigar Colgado ahí Con el backer Le pega A Ova También le pega Ahí muy bien Esperando Sin embargo Ova lo aprovecha Hace un draft Mane Cuidando el edge Muy bien Lucina Interrumpiendo La lluvia La lluvia De Nerves De Mane Ova Consigue un draft Solo Un poco de daño Muy bien Master Tomando el stock De Mane Ova está afuera Excelente Moon Banger Y esto es 2v1 2v1 Sin embargo El equipo rojo Está agonizante Muy bien Aquí La paciencia Será clave Para ver Quien se lleva La victoria En este set Nadie se quiere arriesgar Muy bien No caer en el juego También del equipo azul Packer Muy bien Sobrevive El draft Esperando a Bowser Nair Uy Counter Bien otro counter Ether Counter Y ya Excelente Muy bien Master Ahí Condicionando El regreso De Mane Con el counter Muy bien El equipo rojo Le da la vuelta Master Tiene su propio estilo Funcionó Y vaya Esto parecía Que estaba Del lado Del equipo azul Y fue Fue hermoso Muy buenas conversiones Del equipo rojo No podemos olvidar Ese doble Bowser Ese Ese downero Oversmash Y adiós Y bueno En un momento más Les enviaremos Otro juego De dobles Ahora De los sobrevivientes En el lado De Winners Tenemos por ahí Emil y Está Sato Y Roy Contra Emil y yo Puede que vengan Puede que Jugamos a continuación Por aquí También está Senka y Bet Contra Steve y Leaf O puede que venga Alguien de nuestro Bracket de losers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!